A ver... Jajaja Eeeh eeeh Pisa como... Eh pues antes te... Te reportaba y no se te ha cancelado Porque éramos dos A ver... Pero... Me pensaba que era una teta JINGO BOSS JINGO BOSS JINGO BROKE MY BOSS Volta vos Santa Claus, a big fat fraud You know this if you're broke Hey JINGO BOSS JINGO BOSS JINGO BROKE MY BOSS Volta vos Santa Claus, a big fat fraud You know this if you're broke Hey Más rabia, mano Dedos Me... Nick... Gordo Tio, eh... Es una mano izquierda, eh Dedos Pingue, a ver Pingue En serio Cada tío es un dedo Cada día es de gordo, eh JINGO BOSS No, no caigo ahora mismo JINGO BOSS Es un dedo y... es de gordo Es como el gordo, tío, el gordo pero de la otra forma JINGO BOSS Aaaaah, coño vale De forma... De forma más... JINGO BOSS JINGO BOSS JINGO BOSS JINGO BOSS Que no son pies Que no han puesto las piernas Pues eso... A poco Para empezar No tiene vida JINGO BOSS No esperas ¿Qué cojones? A que si No tengo ni idea Un gorro tío Un gorrito Dios se lo que es pero no me acuerdo del nombre Es esto eh Si lo que quiero Joder ah vale En que va montado No eh eh Si bueno Si si vamos a montar en eso Tengo que pensar en la nieve Pero tío esos pies de ahí Es lo que cojones es Si son los esquíes Que es esto Que es esto Vale esto Voy a buscarlo en google Simplisa Que haces Que haces La miración le iba a dar yo Uy 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 Que es esto tío Imágenes Ah vale Le van a ausentar eh Si me lo estoy escribiendo Lo veo venir le van a ausentar Lo veo No Dibujar ahora coño Pero es que Pero si estaba puesto ahí Para tener tus dibujos Un media hora eh Ahí está Son muy Da Vinci tío No no es que estaba buscando el color Eh tío son muy Dalí Los dibujos del Del César Son muy que Muy Dalí tío Si si Fijate que al final va a ser No No Que es eso tío Es que me ha salido muy mal tío A ver si lo Que lo diga Por que Por que Por que es Violeta Que es eso Son personas Eso que es Eso que es Es un musano Eso que es Como que Martiano What the fuck Es que eso tío Hostia Si 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 ya lo sabeis Ya lo sabeis Que no Si Lo has puesto bien Lo has puesto bien no 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 Falta la R Yo también lo creía Rezar Pasamos mas Ah Vale Aleluya Yo estaba yendo por ese camino ¿No? Pues aleluya Digo estaba rezando o algo Que cojones tío No se que es Que una sorrisilla Bravo, bravo, César, bravo Porque he puesto la sonrisa por una alegría Bravo, bravo, César, bravo Que no sé Ah, aplaudí Joder No sé si un punto se ha llevado ¿Estás en un saco de dormí o qué? No Porque esto no es una tienda de campaña No ¿Y a ese tío qué le pasa? Ah, no, no, no es eso, no es eso Que no te sentí Pues está enterrado ese, ¿qué le pasa? Pues sí Está enterrado Vale ¿Qué cojones? Estudia un poco, hombre Bueno, bueno, bueno Bueno, aquí se lo ha flipado, ¿qué es esto? Nada Ni te lo has jugado, ¿eh? Qué cabrón, ¿pa' que gane él? Era bebé, tío Pa' que gane él, tío Era bebé, tío Era bebé, tío Qué gero Qué tierra, qué tierra pa' que gane él, tú Tío, pues te he ganado Qué nos comodan No, 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 descalificación por... Por lo tanto Ok Esto es muy fuerte Te voy a hacer el árbol genealógico ¿Qué es el árbol genealógico? Un árbol genealógico, pero... Mira ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es que es muy fuerte ¿Sabes que como cojones hago eso, tío? Es que es muy fuerte, de verdad, esto El puto agua de pinturillas Este puto juego yo no sé Arcos Arcos ¿Qué? Espera, tío No, tío, no me da tiempo A ver El hijo del tío ¿No? Vale Es que ya estaba dudando Iba a decir Padre, hermano Que es el tío Y luego El hijo En realidad Para ser el puto amo Tendrías que eliminarlo Sin que te dijera nada Siempre es las mismas rondas Sí Esas son muchas letras, eh Coño, es una mierda de esas pa' pintar ¿Pintar qué? No, que pensaba que era un cepillo de esos que se arrastra No, que pensaba que era un cepillo de esos que se arrastra ¿Qué es eso, tío? Nada ¿Qué me pasa, tío? Eso es una gorra No sabe No sabe No sabe ¿Youtuber? Sí, sí Y ese dibujito Eso De la gorra Tío, tiene como muchas gorras pa' tan pura cara, ¿no? Y como que la gorra no es redonda, es como... Plana por delante Sí Sí, bueno, pero nada Nada Amiga Tío, tiene esto Siempre ¿Pokeboy? A ver, sí Sí, sí ¿Y el de la gorra quién es? Un payaso ¿Cómo se llama? ¿El de Pokémon, eh? ¿El de Pokémon, eh? ¿El Asket? Ah, sí No me jodas No No puede ser, tío ¿Ha hecho el chiste? Que no sé cómo se escribe eso Ah, mira, lo he escrito, lo he escrito Dios mío Ala, ala Eso es peor que decir Eso es como los gitanos, eh Como estés ahí y digas que no te gusta el Pokémon, te van a pegar todos Hombre, sobre todo, bola No me gusta el Pokémon Ni Harry Potter ni la Kineky A Harry Potter no entiendo, bola ¿Cómo que te lo entiendes? ¿Cómo? Ni Naruto Oye, oye, ¿y Dragon Ball? Bueno, eso sí O sea, eso es un masaje de estos con final feliz, ¿no? No, no No tío, es... Coño, esto es un... Un médico, tío Joder, esto pasa una gorra O... para esto con arreglado en el hielo el fin de arriba es por si hay albergue la estación de giseta como por ejemplo espera y esa hora que lleva arriba que es el que pasa por la gorra que es el este que llevan todos pero dónde está el bisturí tío parece que está dando un masaje y por qué tiene un pene ahí porque lo he dibujado yo no sé tío voy a dibujar al mal que es eso tío una gallina lo que hacen exactamente joder joder pero esto que lo pone no sé esto es cuestión del más rápido eh mira os lo voy a hacer muy difícil venga 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 tío 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 cuando saque este color se aclara no jodas no jodas no jodas no jodas tío tío como está esta palabra aquí tío ala pero que cojones tío yo creo que me han visto dibujar alas que chulo que te han puesto Pikachu tío 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 m madre mía no te enamorado de Saro bueno, pensé que... no no me ha despistado claro claro jaja si no fuera si no dijera que fuera metal ya no sabía mi abuela nariz parece una máscara de payaso este es un fumado en este momento y que llevan el fumo de la cabeza el pelo claro vale aparte pero una rasta es una aaa m a ver marcos un arrastre rastra es como una que se junta todo el pelo ahí le da vueltas tren ah si para que te vives tu punto hombre que va a ganar comerme un huevo a no a no a no esto que esta estamos empatados a ver ooooh no se como cojones dibujarlo esta la gana o comerme un huevo o pichamon si ahora es el tapichamon gana pichamon tío vaya cara tío que le dices esto es el guinepú pues mira es algo de la selva no tío que no se me da bien dibujar animales de verdad ni animales ni nada voy a buscar en internet no que cojones que cojones en serio marcos pista que no se como dibujarlo ¿que? como pues todo negro como un gato pero todo negro todo negro es largo pero que no me sale a puta cabeza de mierda hombre es una pantera es una pantera a no ya 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 que no se hace esta puta mija como un tigre negro o sea que bueno no se puede, eso no se puede dibujar tío eso no se puede dibujar de verdad sabes que ya me tocan los cojones estas putas mierdas no tío sabes que de verdad eso es tío, yes yes no es que es un 4 esto es que me ha salido muy junto a ver a ver, pensad en asignaturas que te llamas en cuarto no, no se que te sé tío que te llamas en cuarto ah vale como dibujo esto tío de verdad o sea es que es muy fuerte esto tío pues una asignatura a la que no iba o si iba iba dormido muy bien por fin me ponen algo decente tío ahora lo hace tan difícil que no lo hace tan bueno te voy a poner eso te voy a poner eso te voy a poner eso que es eso que es jajaja no puede ser una vez que ya sabéis lo que es no, no, pero Magro nos hace o sea eso no, que ya sabéis lo que es que son tetas quiero decir ah vale pichamón por sus conocimientos absurdos jajaja 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 Gracias.